¿Qué onda, people? ¿Cómo andan nuevamente hoy? ¡A un nuevo video! Como verán, hay muchas cosas en la mesa porque venimos con retos extremos. No, mentira, no son retos extremos. Son antojos. Bueno, el día de hoy vamos a estar probando antojos raros de embarazadas. Miren, hay cosas que de verdad jamás he probado. O sea, yo... ¿Has probado eso? ¿Sabes qué son pickles? Pepino. Pecco. ¿Pepino? Pecco. ¿Pepino? Yo creo que sí. O sea, a ver, embarazadas. Yo todo amor y pa con ustedes porque tengo una embarazadita hermosa por acá. Pero ¿cómo van a estar combinando esto? Es esto con esto, esto con esto. ¿Qué? Amor, tomate con leche toman. No es leche, es lo que le pones a los pasteles. Ah, guacalén. ¿Helado con qué? No, pero ¿qué tiene el estómago? Después tenemos... Papi, o este es el más rico, yo creo. Al fin, algo bueno. Este es cualquier cosa. No sé. Yo vomitaré, chicos. O sea, tienen que saber que... Lo que más odio en mi vida es los mariscos, el pescado, todo lo que venga del mar yo lo odio y vomito. Y no puedo comerlo, así que... ¿Con doritos viene esto? No, no, no. Esto viene con sorbete. ¿Qué? Los doritos, no recuerdo, como que había. Ya voy a ver. ¿Y esto qué es? Ese es almón. No, amor. No, amor. ¿Qué les da a ustedes, embarazadas? ¿Qué tienen en la panza? ¿Qué tienen en la panza? El sapo, ustedes. Pero, pero bueno, pero bueno, es parte del reto, así que comeremos antojos raros de embarazadas. Miren, yo creo que vamos a terminar en el baño con una dimensión. Sí, como tenemos tres baños, ya le dije, uno le dijo uno, yo le dijo el otro y tenemos un invitado, así que él va a estar con el otro. Justo los tres, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, miren, yo creo que en serio voy a vomitar. Más que mi estómago, está muy delicado ahorita. Es como si estuviese embarazado o algo, pero vamos a ver, o sea, yo me atino el reto, ustedes saben que yo siempre, nunca digo que no. Así que yo creo que... No, miren, en serio, esto se ve muy asqueroso. Sí, se ve asqueroso. O sea, mientras vayamos probando vamos a ir sintiendo sabores bien raros, pero va a estar bueno, va a estar... Y no vamos a querer cenar. O sea, yo cuando llegue a esta parte, si yo no vomité hasta acá, yo acá no va a... Ah, y en cada, como en cada combinación hay que ponerlo de uno al diez, ¿ok? ¿Te parece? Ay, no, 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 no. Bueno, chicos, toda esta vez por el video, ¿qué vamos a pasar a ustedes? La otra noche le di un regalito. Sí. Que salió con rosa. Me digo. ¿Qué? Lo sé, es bueno, pero no llegan, eso bueno. Estoy un caballero, yo. Vamos a empezar con esto, re todo feo. Aquí tengo todas las combinaciones raras. Vamos a empezar con... No, no, espera, espera, es que es la rica. Prefiero empezar con algo feo para después comer algo rico. No, pero ¿por qué? Empecemos con lo más feo, por favor. A ver, espera, déjame a mí, está bien. En tu video de embarazada yo voy a elegir. No, o sea, es que uno yo, uno vos, así. ¿Te parece? Ok, empiezo, empiezo. Sí, ¿por qué no? Va. Piedra, piedra. ¡No me diste piedra papá! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Y tramposa, la vieron! ¡Por favor, editor, ponga el replay! ¡No! Vamos, vamos, vamos. Lo voy a dar, eh. Me la coloreo y gané igual papel, va. Piedra, papel, tijera. Listo, ¿ves? ¿Ves? Aquí quiere competir, así que voy a elegir yo. Comeremos. No, es que yo como así vomito, espera. Hay que hacer. No, lo voy a meter terceros. La banana es con el limón. Sí. Está rico eso. Vamos a empezar con el papi. Cuarto, vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar fuerte. ¿Pickles? Ok, voy a abrir la mesa. Ay, Dios mío. No, no. No, no. No, no. No, no. Además, tengo miedo, ¿no? Musiquita de acción. No, no, no. No, no. Amor, dale. No, dale. No, dale. Mira, vamos a limpiar esto. Por hacerme el payaso. No, no. No, no. Por hacerme el payaso. Por hacerme el payaso. Por hacerme el payaso. Por hacerme el payaso. Mira. Sí, miren. Esto me... Lo único que se me vino a la mente al oler esto es a McDonald's. No sé por qué. ¿Estoy loca o me recuerda a esto a McDonald's? Sí, porque tiene... ¡Verdad! Sí. ¿Están bonitas? ¿Con qué es eso? Con este yogurt. ¿Qué les pasa? Bueno, ahí te traen una bolsa por si quede vomita. No, yo voy a usar tu bolsa porque vos te quedes sin bolsa y comites ahí en Venezuela. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Vamos a dejar los preparativos ya listos. Ahora sí, por si quieres escupir, agarra. Si necesito. Yo te dije. Pero yo voy a decir, ¿me entendemos cómo me voy a traer? Es el basurero. ¡Ay no, amor! ¿Cómo vas? ¡No! Vos vas a limpiar eso. Yo voy a escupir atrás. No. ¿Por qué me agarras una bolsa mejor? ¿Ah? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué yo tengo un balde hermoso y vos tenés que vomitar todo en la bolsa esa fea? Yo agarraré mi balde hermoso y escupiré todo. Ok, pero... ¿Vos vas a limpiar eso? Yo no lo voy a limpiar. Sí, sí. Yo lo voy a limpiar, obviamente. Bueno, dale primero. No, a ver. Yo elegí, no. Sí, no, no, no. Vos elegiste eso, así que vos elegís lo primero. Vamos, vamos. Dele, dele. A ver, las de tres. Tijeras. Piedra, papel o tijeras. ¡No! ¡No! ¡Porque! Ok. Soy el macho de la casa, vamos. Papucho de la casa. Tan, 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 tan. Tenemos que agarrar plata, mamá. Así nos manchastramos toda la mesa. Manchastramos toda la mesa, ahí va. Claro. Ok, voy primero. Ahí vamos, chicos. Por ustedes. Comenten abajo si ustedes... ¡Ay, Dios! Espérate. Comenten abajo así que lo hagas si ustedes comerían esto. Así sinceros. Escucha, mamá. Vamos a hacer reto porque vos siempre sos de... El besito de pato. ¡Ah, mamá! Aunque el que queramos ver no podés hacer eso. Va a ser una buena probada. Mira. Ahí. Voy. Yo creo que estoy embarazada. No, no, no. No, en serio. Tampoco debe estar malo. ¿Está bueno? Creo que yo siento... Me estoy empezando a desmayar, mamá. Dale, va. No, tampoco debe estar malo, te lo juro. No, no. Para vos. Te recuerdo que mi estómago está muy delicado. Voy a aportar mi pelo. Dale, eh. Pero come bien. O sea, probalo como se debe probar. Y ahora me lo termino y come yo. Va. Sin miedo, sin miedo. ¡Dele, dele! Eso. Ni que estés tan fero. No, te asculpa. Amóntelo, amóntelo. ¡Qué asco! Vos van desventajas. Tampoco están fero. Tampoco están fero. Tampoco están fero. A mí me gustó. Creo que el embarazado soy yo, chicos. Bueno, vamos a dejar esto por acá. ¿Cuánto le das? Del uno al diez. ¿Cuánto le das? Dos. ¿Un dos? Sí. Sí. Yo le doy un... Un cinco. Un cinco. Ah, no, no. Está aprobado. Un seis aprobado. Un cinco porque, claro, obviamente no ganas algo como comería. Pero un cinco como para que no te estén mal. Voy a escoger... Los dulces con Nutella. Lo rico. A esta voz que le dije lo rico, yo lo pego. Va. A ver. Ay, miren cuánta Nutella me he acabado. ¿Esa es la segunda? Sí. No. No, 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 no. Ay, sé, acondelo. Arroué todo muy rico. Ay, sí, es mi desayuno todo el día. ¡Qué rico! ¿Ya has acabado eso? No. Probalelo. Así no más antes que... No, 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 no... Antes que lo vaya a arruinar. No tienes sabor nada, pero... Eso con lo que viene de Steven, tiene. Está rico. Va. Va. Uy, ya se murió el chili... Digo, qué me estás haciendo, mamá... No, digo qué me estás dando. Ven, venga! Yo creo que eso me va a gustar. Sí, yo le doy unas ganas de esto. Venga, para mí. A ver. Está bueno. Qué mío. Nosotros estamos probando. Qué mío. Yo le doy una. Qué rico. Siete de diez. ¿Es esto? Está rico. Siete de cincuenta. Está casi al ocho. Siete de cincuenta. No, he probado. A mi calificación en el colegio en el cincuenta. ¿En serio? Yo sabía esto. ¿Cómo le dejó el Augusto en el colegio? ¿Cómo se llama esto? Twizzlers. 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 Yo sabía el Toothloops al Nutella. ¿El Toothloops? Eso sabía yo en el colegio. Basta. Qué bonito, hermano. Lo perdí. Tampoco está mal. Este me va a tomar. Ah, yo creo que esto me va a gustar. La mandarina con chile. Sí, tiene pinta, tiene pinta. En El Salvador yo comía mucho fruta con chile, limón y sal. Dejé de comer chile por mi pancita. Pero... Y vomitaba mucho. Pero vamos a ver como te cae abajo. Andas vomitando. Vamos a hacerlo rapidito este. Me paró. La más grande para vos. Porque a mi chile no me gusta mucho. Sí, el odio el chile. Sí, yo la verdad. Argentinos me entenderán. Por cierto, mexicanos. Y yo que viví un año en México, pero... En Argentina no existe el chile. No, no. Si un mexicano va a Argentina se muere por no comer chile. No, miren, en serio. En México se pasan ustedes. Es como que le decís al mesero, pero que no pique. Ajá. Siempre va a picar. Bueno, el mexicano pica. Y yo. Me haciéndolo, Dios le juro. Va. A ver. Va, que es picante. Échelos paquitos. Mamá. Ay, chile, chile. Ah, te quiero ver a vos. Le voy a echar 3 kilos de picante. No, no. No, no, espera un poco. Yo le echo, yo le echo porque. Dale, va. Lo vamos a hacer un mismo tiempo ahora. Sí, me dio cosita al picante. No. No, ponele, mamá, todo lo que yo le eché. Sí, ya le echaste, ya lo tiraste. Y yo. Ay. No, mirá, mirá, mirá. Cuánto, mamá, quiere que le eche. Ya, mirá. Vamos. No, no puede. 1, 2, 3. Uy, qué raro que está. Jajaja. Está hermoso. Jajaja. Está muy rico. Le doy 9 de 10. Está muy bueno. Yo me lo comería otra vez. 5. Chao. Pero, ¿por qué 5? Por lo picante. Porque, no sé, dice que fue una buena combinación. No es una buena combinación. A mí sí me gusta. O sea, no, no es una buena. Y me quedo picando la lengua. Jajaja. Te toca. No, me toca. En serio, me quedo picando la lengua. Qué asco el tomate. Yo voy a escoger el tomate con eso. Esto es icing. ¿Cómo se dice eso? ¿Icing? Icing. Icing. Icing es lo que le ponen a los pasteles. Crema de leche. No es crema de leche. Es crema chantilly. Crema chantilly. Ah, bueno. Ah, crema chantilly. Ah, ya tenemos ya. Ah, ya tenemos todo. Sí, yo vengo preparada. ¿Cómo se llama? Gracias. Dirección. Pero, miren. A mí en sí no me gusta el tomate. Así que no creo que me vaya a gustar porque no me gusta el tomate. Eso yo creo que no. No está bueno. 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 Sí, ya sabe que es delicioso. Es la cosa más hermosa. Vamos a hacer un postrecito acá. Mmm, qué rico. Uhhh, eso se ve muy raro. Qué delicioso. Ok, estamos listos. Vamos a ver el tiempo. Ay, no me gusta el tomate. Tranqui, tranqui. Bueno, moripa. Mordame la mitad. Uno, dos, tres. ¡Cheers! Para la mitad. ¿Cómo pensé que me he comido todo? Yo creo que soy perro. Qué asco. Mmm. Qué asco el tomate. Grasco. Grasco. Es que a mí, mmm. No, es que el tomate, en sí no me gusta el tomate. Así que yo sabía que no me iba a gustar. Mejor que el chile con un 6. ¿Te gustó eso más que el chile? Y el tomate me gusta y el otro me gusta también. Es como que bueno, se combinaron y saben feo, pero... No es que sabe bien rico, pero ahí va. Todavía explica la lengua, chicos. Vamos, voy con uno bien feo. Bien, tenemos. ¿Esto es atún? Sí. ¿Y esto es? Salmón. Y el atún es el que odio, así que si lo tenemos que hacer en este video... Pero déjame confirmar con qué era el atún. A ver, y el atún. A ver. El atún... Atún con sorbete. ¿Cómo? No, no, verdad. Es que no te estoy mintiendo. Les juro que están en mi teléfono. O sea, yo lo saqué de una página web. Que eran de antojos de embarazadas. Atún con sorbete. ¡Ay, amor! ¡No! Sabe igual al pupú del perro. ¡Ay, Julia! Olesto, olesto. Yo no huelo nada. ¡Ay, qué feo! ¿Qué está esto? No, no, sí. Ya, 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 ya sentí. No, amor. Esto no lo voy a poder hacer. No, mira qué feo se ve eso, ¿no? Se ve como que si fuera un vómito, ¿no? No, miren. ¡Ay, no, amor! ¡No! ¡Abre la boquita! No, primero vos, primero vos. ¿Ves? Sí, sí, porque yo le hice la anterior primero. Acá sí te podría decir. En esta situación yo te podría decir que sí. No, mami, imita, imita, mira. ¿Te parece? No veo nada. Mira, imita, imita. Sí, está muy asqueroso. ¡Ay, qué asco, wey! ¡No mames! ¡No mames, wey! Ya ya empezó a vomitar, ¿no? No, amor, porque no, 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 no. No, eso está muy feo. Sí, nada, amor. Voy a vomitar. Yo no quiero vomitar. Escucha, hagamos algo. De todo esto podemos cancelar una que no vamos a probar. ¿Vas? ¿A qué tenés parte, amor? No, 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 amor, pero adelante. No, si lo vas a probar. No, aguantá, 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 aguantá. Hagamos un reto. Hagamos un reto. Podemos... Por ejemplo, si vos... Acá capaz lo que no va a querer, te puedes saltar de este. Yo me puedo saltar. Es que este es el que... Yo odio el pescado por culpa de... Justo de esto. Yo no le importa. No me importa a mí y mucho menos a ellos. Bueno, bueno, voy a... No, 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 salí acá. Yo lo voy a poner. No, yo lo voy a poner. Yo. Salí acá. Salí acá. ¿Por qué estoy haciendo esto, bolón? Joder. Me vale igual que le den like, si no, no hago nunca más. Like para parte 2. Ah, no. No jodas, no. Sí, sí. No jodas, no jodas. No jodas, no jodas, no jodas. No jodas, no jodas. No jodas, no jodas. No jodas, no jodas. Ahí nomás, ahí, mira. Ahí. ¡Listo, listo! ¡Es una banda! ¡Es una banda! ¡Es una banda! ¡Mira con tres! Va, eh. Ok. ¡Fúrate! ¡Fúrate! ¡Los probaste! ¡Son de tu cola lengua! ¡Son un tramposo! ¡Son un tramposo! ¡Lo vas a hacer otra vez! No, lo vas a hacer otra vez. ¡Son un tramposo! Tenías que ver si me hago la boca y probarlo. ¿Por qué no hacen esto, chicos? Amor, no, es que vos sos tramposo. No, pero... Ya me viene el sabor. Aguantáte. Acordate que me lo batí en la boca. En fin del todo, lo estoy probando. Ven que es un tramposo. No, no, no. En serio, en serio, en serio. Si me arruinaste... No, no, no. En serio, en serio, amor. Me vale. No, no, ya. Te lo juro, te lo juro, amor. Me hizo muy mal, en serio. Amor, ni lo probaste. En serio. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me importa. No, no, ya. Lo vas a hacer bien. No, no, ya. No, amor, no. Voy a vomitar. No, no, ya. Hacelo el poder público. Hacelo el poder público. No lo hiciste. No, no lo hiciste. Ya, listo, listo. No lo hiciste. 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 Casi lo vomito. Lo hiciste. Lo pusiste en tu lengua. Y cuando cerra la lengua, ¿qué crees que comí? Ni cerraste la lengua. Lo hiciste así. Te voy a explicar. Mis papiles gustativos, obviamente, van a sentir sabor porque lo metí en mi lengua, lo escupí y cuando metí la lengua para adentro ya tenía ese sabor en la lengua. Entonces, obviamente voy a saber qué sabe. Por eso me dieron ganas de vomitar. Editor, por favor, pon justo el replay en donde yo hago la cara así casi que me voy a vomitar. ¿Por qué no hacen esto, chicos? Amor, no, es que vos sos tramposo. ¡Oh, pero! Fíjate la cara. No he fingido esa cara. Fíjate vos. No, es mucho asqueroso. Yo digo, probé eso de vuelta y vomito. En serio, me doy mucha ganas de vomitar. ¿Entonces a mí? Pues sí. Bueno, vamos con él. Ve. ¿Cuál es el salmón? ¿Está lista? Ahora vos vomitas. A mí en sí, yo no odio el pecho. Pero, miren, lo del atún con el sorbeto está muy asqueroso. No, eso tiene un menos diez. A ver, yo olvidé si de olores. ¿Por qué sabe tan feo el olor? ¿Por qué tiene tan feo olor el pescado? Chicos, ¿por qué les gusta el pescado? Ya sé que es bueno. Ay, que sirve para el... ¿Qué tal es esto? ¿Para los huesos? Es muy fácil. Por supuesto. Pero... Ya sé que es bueno para comerlo y decirlo a tu físico. Pero, ¿sabes? Un olor horrible, Juliá. Comense. Comense un asadito. Pan. Un poquito de carne. Una tira de asado. Un chinchulines. Del uno al diez, yo le doy un... Sí, un menos justo. No, está, amor. Esto tiene olor horrible también. No, esto está peor, amor. No jodas. ¿Por qué estamos probando esto? Y con Oreo. Ya vas, Adriana. Por qué estamos haciendo esto? Vamos. Me he sentido. Se va. Espera, amor. A ver. Vamos a hacer las galletitas de atún. Ahí está. Me corta. Metela acá dentro. Ay, no. Ve así. O sea, vamos a hacer un sándwich de paz. Y te la tuya y te la mamá. A mí sin juguito, por favor. No te pases. Sin juguito, no, en serio. Sin juguito. Dame, dame, yo me voy a echar. Solo un... Mira, voy a morder el atún, no sé. Y mira, está llegando encima. Ay, de acá. Huele muy feo. Lo empanizamos por acá. Tapamos. Trampo. ¿Estamos listos? Ok, mira, voy borrando la mitad, eh. Tampoco te voy a comer toda la galleta. Ahí, la mitad y por acá. ¿Va? Estoy viendo. Cool. Chico. Bye. A ver, chicas embarazadas que comen estas cosas. Ustedes quieren mascar changuitos, ¿no? Digan la verdad. Esto no son a todos ustedes porque lo quieren liquidar. ¿Qué? ¿Se le van a comer esto? Ya. Está muy feo. Menos uno. Menos diez mil. Vaya, 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 vaya. Ok, algo bien rico. Estamos castigando. Este video es de castigo en vez de disfrutarlo. Al menos peor es de comer. Creo que... Vamos a hacerlo ya, por favor. Lame con crema. Bien, chicas. Ustedes que están embarazadas y comen eso, son lo malas. Yo las quiero. No pares, me lo pido tan chico. Doloso. Garacito. Bueno, este es como rápido y picado Espera a mamá A ver a mamá No sé No está ni feo ni rico la verdad O capaz es mi lengua que ya Comelo una vez más Capaz mi lengua ya está como bien jodida Acá le va a agarrar el sabor, suena rico Yo le doy un... Un ocho, un ocho si bueno Es que ya queda esquiada la verdad Un ocho, un ocho, un ocho Si, es que yo me tenía que salir de eso porque yo... Miren, acá tenemos más picante así que yo creo que con este voy a... ¿No te gusta o qué? A ver la papa sola, capaz la papa sabe muy bien No, yo creo que mi estómago ya se está jodiendo Ok, ¿qué puntación? Tres ¿Tres? Ajá, lo remataron Yo le doy Nacho, el que más puntación tuvo hasta ahora Nos quedan los últimos dos Banana con limón Chettles, bagels Y esto Siete lo que le hacía a vomitar a ella Esto la comí Así que, ¿es mi turno? ¿O es tu turno? Tú y tú Ok, voy a escoger la banana con limón Mira, así ve Ajá, pues sí, así ve Ajá, pues sí, así ve A ver, pero es que no me gustan Yo voy a solo echarle limón ¿Vamos? Uno, dos, tres Está ácido Está rico, a mí me gusta Ah, no, no, estuvo bueno, sí No está raro, pero... Pruébenlo, pruébenlo Sí, ajá, prueben Ah, si yo les digo que prueben algo y les sientan un sabor raro, como que bien raro Porque raro, porque raro, porque raro, porque raro es raro ¿Qué? Yo le doy un... Siete o diez De un seis, carroba Va, va Eh, te toca Está rico ¿Y este? ¿El penúltimo? Sí, este porque me va a picar hasta el alma, así que... Chetos Al fin, después de tanto tiempo... Ah, le hiciste a propósito Este video me va a hacer le hiciste a propósito Claro que no Amor, le tenés que... Dejar comer el cheto Solo para cómo reacciona el estómago No, no, porque el chiqui lo va a escupir No, solo... Solo uno Sí, obvio que voy a comer uno, pero después te voy a comer Solo uno Ahora no Solo uno con limón Ve Me he probado un cheto En... Desde el último que vomitó en... Hace cuantos meses fue como... Cuatro Cuatro Ahí Dele ajito, dele ajito venga para acá Ey, venga para acá Ey, venga para acá Ey, venga para acá Venir, venir ¡Rayos! Planifique todo este video para poder comer chetos A ver si esto Con esto Vamos a abrir el pancito Ah, me voy a comer mi tecito Ahí Y el cheto así nada más Ya, ok, este va a ser el último que vamos a hacer, ok? Porque leche no tenemos, acabo de revisar, se corta el video Así que ahí compro mañana la chela Pues se lo tomaron todas Así que este va a ser el último Ya saben que el picante a mi no me gusta Pero vamos a ver y lo vamos a apuntar a ver que tal ¿Está lista? Sí Toma, ya Chupa El queso mató el picante, espera El queso como que mató el picante, ¿eh? Mmm ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasó? A ver, vamos nomás ¿Por qué? Y aprovechando Está bueno, chicos Está bueno, chicos Está bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Ya saben que se pueden suscribir Que ya estamos por directo Ya llegamos a 400 mil Aperto Gracias Muy bien, muy bien Muchísimas gracias a todos los suscriptores A todos ustedes que están ahí Estaremos más constantes Y Niki te vas a abrir un canal, ¿no? Sí Así que esperenlo muy pronto Muy pronto Ahí van a ser los que puedo vlog Y van a ser muy seguidos Así que estén preparados Atentos al canalcito De ella Para que la vean más seguido Y todo Yo ando en otro proyecto Que ya les mandaremos adelante Pero Acá andamos Acá andamos ready Espero que les haya gustado mucho este videito Y nos vemos Dejen en los comentarios Que quieren ver próximamente, ¿ok? Así que nos estaremos viendo En el próximo video Bye Bye